Quiero Quiero ser breve Quiero Hablar Con toda la honestidad del mundo como siempre lo he hecho Unas acusaciones que se me han hecho Que Como lo digo Y como siempre lo he dicho Que Dios en este momento Me quite la vida si yo he tocado De una manera violenta Ni a ella Ni a nadie en la vida Nunca me atrevería a tocar De esa manera a una mujer Esta es una acusación muy Muy grave Muy fuerte en mi contra Que esto se salió De las manos Porque esto Esto va más allá Va más allá de lo que se me está acusando Créanme que No les voy a fallar a mi fan A mi público Sé que Muchas Mujeres Se pueden reflejar Con esta situación Que es delicada Pero Sé realmente quién soy Sé realmente Mi persona Y jamás 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 en la vida Me atrevería Me atrevería A hacerle un daño De esa manera A una mujer Ni a ella Ni a nadie Este es un tema Creo yo Que va más allá Como se les decía Hacia lo legal Hacia lo legal Que en su momento Se tiene que hacer Creo que Más Que el problema Como lo mencionan Como que Físico Psicológico No lo es El problema Es económico El problema Es económico Y Y la verdad Ahí sí yo tuve que poner un alto A lo económico Tuve que poner un alto Durante tantos años Me Me ha costado trabajo Llegar a este lugar Donde Al momento Me ha puesto la vida Y Y las cosas que Que están sucediendo Me lo he ganado Me lo he ganado A base de esfuerzo Y sinceramente Ahí sí hay una parte Que no se me hace justo Que yo tenga que estar Soltando y soltando Y soltando Y soltando Y soltando Eso fue lo que sí Lo que fue Lo que tuve que Poner un alto Pero Estoy hablando porque No quería dejar De pasar De pasar He percibido esto Yo no tengo Nadie Que me esté aconsejando Quien me guíe Quien me diga Yo estoy solo Simplemente En una En una habitación Yo no tengo Nada de producción Simplemente Los estoy Los estoy Este Mostrando Que aquí estoy solo Que aquí estoy solo Y estoy dando La La cara No se me hace No se me hace raro Que siempre quieran Apagar mi luz No se me hace raro Que siempre Aparezcan cosas En el camino Cuando La vida me está Sonriendo Cuando la vida Me está dando Lo que soñé En mi carrera Pero bueno No es No es tampoco De una manera Que yo quiera Portarme Porque no es mi No es mi manera De ser No quiero dejar De ser caballero Porque tampoco Quiero ponerme A hablar aquí De Algún problema De la situación Que pasó Pero Esa acusación Que está Que están haciendo En mi contra Si es grave Si es muy grave Y como lo digo Y lo repito Jamás Jamás En la vida Jamás En la vida He violentado De esa manera A una mujer No quiero hablar De más No quiero hablar De más Porque Tampoco quiero Que Que la prensa Que la gente Que se dedica A A pegar Las noticias Quieran 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 sacar De contexto Todo esto Sacando Ciertos fragmentos Pero esto Que voy a hacer Y que se tenga Que hacer Ante la ley Digo Es un problema Es un problema De matrimonio De pareja Pero Nada más Quería Cumplirles A ustedes A ustedes El público Que Que durante tantos años Me han Me han querido Me han seguido Nada más Quería Darles una explicación Dar la cara A ustedes Ya lo demás Ustedes Van a ir dándose cuenta Jamás 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 En la vida Para mí Para mí La mujer Lo es todo Créanme Para mí La mujer Lo es todo Y lo digo Desde el fondo De mi corazón Amo Amo A una mujer Amo A las mujeres Mi respeto Para Todas ellas Y De verdad Aquellas que Den Sobre